Vamos a conocer a un doctor que ha hecho mucho a lo largo de su actividad profesional y es precisamente para las personas de la tercera edad. Y él es el doctor David Leal Mora, primer geriatra que tuvo Jalisco. ¿Cómo está? Bien, gracias por la invitación. Porque cuando tenemos invitados, ¿no? Hablamos precisamente de esa rama y vemos que hay pocos doctores que se dedican específicamente a... Sin embargo, cuando vemos que tiene tantos años laborando en esto, pareciera que nadie le quiera alcanzar. ¿O qué está pasando? Bueno, es que la geriatría es una de las especialidades más nuevas en la medicina. Realmente empezó a desarrollarse a principios del siglo pasado en Inglaterra, Europa. Y luego realmente se empezó a fortalecer en Estados Unidos hacia los años 80 en los hospitales de veteranos de Estados Unidos. Y en México realmente empezó la geriatría como una especialidad a principios de los años 90. Entonces es una especialidad muy nueva en la que pues está creciendo... es la que más demanda está teniendo y obviamente los nuevos médicos que se están formando ya están viendo la mirada hacia donde... ¿A usted qué lo motivó? ¿Qué lo motivó a ser un geriatra? Bueno, yo después de terminar la carrera de medicina, yo hice la especialidad de medicina interna, que es la especialidad de la medicina de los adultos. Y entonces el médico internista trata al adulto y al anciano. Y yo siempre veía... yo ejercí como internista como unos 4 o 5 años. Y yo veía que mis pacientes más ancianos, los geriátricos, eran los que más se complicaban, los que más tardaban en recuperarse y obviamente los que más riesgos de mortalidad tenían. Esto fue como en el 87, 88. Yo dije, aquí hay algo, ¿no? O sea, algo que hace falta, o sea... ¿Y qué le decían sus compañeros? ¿Qué le decía la comunidad de médicos? Cuando decía, yo tengo la intención de hacer esto. No, no se hablaba. Yo leía en las revistas médicas extranjeras que ya había una especialidad para el manejo y el tratamiento de los ancianos, que era la geriatría. Entonces yo empecé a buscar y pues no, realmente en mi... siempre que preguntaba, pues sí, conocían la palabra, el concepto, pero realmente no había nada en el país, ¿no? Que hablando del tema internacional, usted estuvo en Estados Unidos y declinó algunas ofertas porque prefirió venirse a México donde se necesitaban esos geriatras. Bueno, yo tuve la necesidad de irme a estudiar al extranjero porque no había dónde, en el país no existía. Entonces hice solicitudes a tres universidades en Estados Unidos. Afortunadamente, una de las muy buenas universidades, las más prestigiosas, podríamos decir, el Johns Hopkins Geriatric Center en Baltimore, en Estados Unidos, me aceptó y entonces fue cuando fui a hacer la especialidad allá. ¿Cuántos años tenía? Pues hace... tenía 34 años. Cuando se es tan joven, ¿se tiene que tener algún pensamiento especial sobre las personas de la tercera edad? ¿Alguna relación personal con un abuelo, alguna abuela? Bueno, sí, debo decir que yo tuve una relación muy cercana con mi abuelo materno, era un hombre extraordinario que aunque no tenía mucha educación formal, él fue autodidacta, él tocaba cuatro instrumentos, él podría... Él era capaz de hacer desde un violín hasta un metro, hasta una carabina para ir a cazar. Curiosamente, hablaba náhuatl, aprendió y era un admirador de la música clásica. Entonces, la relación con él fue estrecha y creo que también eso me marcó, pero más que eso, la preocupación desde el punto de vista profesional de que el anciano requiere algo especial desde el punto de vista médico. ¿Qué enseñanza obtiene todos los días al estar en contacto con adultos mayores? En una etapa tal vez complicada, pero ¿qué le dejan todos los días a usted? Bueno, mucha satisfacción porque, para empezar, nunca acaba uno de conocer completamente todo lo que es los ancianos, ¿no? El envejecimiento es individual y cada paciente, si yo le digo que a lo largo de estos años yo he tratado, no sé por decir un número, 5 mil ancianos de 80 años, pues nomás conozco 5 mil ancianos de 80 años. Eso no quiere decir que conozca a todos, porque cada uno tiene sus características propias, sus antecedentes, su medio ambiente, sus propias enfermedades, sus propias necesidades, su manera de sentir. Entonces, cada paciente nuevo es especial y es diferente a todos los demás. Y usted será diferente, porque me lo imagino a sus 80 años, pues entonces va a ser una persona muy saludable. ¿Qué? ¿Qué está haciendo ahorita que cuando en sus hábitos diarios dice, esto no me va a dar una vejez sana? Bueno, el médico a veces por naturaleza es descuidado en sus hábitos por el propio trabajo que uno tiene, pero en los estudios que vemos, sobre todo envejecimiento satisfactorio, nosotros sabemos que la alimentación y la actividad física son las mejores medicinas para un envejecimiento satisfactorio. Entonces, siempre hay que, yo tuve que comprar una caminadora porque no me voy a dar el lujo de salir todos los días a correr, pero si siempre caminamos o trotamos cuando menos 20, 30 minutos diarios, evitamos los carbohidratos, las grasas saturadas, no tanta sal ni tanta azúcar, Esas, científicamente está probado que son los mejores medicamentos o medicinas para un envejecimiento satisfactorio. Para ese envejecimiento satisfactorio, ¿qué es mejor? ¿La lectura, el cine, el teatro? Cualquier actividad física y mental, pero también emocional. Hay que acordarnos que también la inteligencia emocional es muy importante porque las redes sociales, la convivencia, la familia, los amigos, la interrelación con el vecino, con la sociedad. Y yo le he preguntado a usted, ¿qué prefiere? ¿Usted qué prefiere? Yo prefiero interactuar con mis amigos, estar lo más posible con la familia, hacer lo más posible una actividad física y comer lo más saludable posible. ¿Carnes rojas o pescado? No, yo no soy vegetariano, no lo soy, pero como muy poca carne roja. Yo acostumbro comer pescado dos o tres veces a la semana, aves, otras dos días o tres, y si acaso una vez a la semana, carnes rojas. Tiene una frase usted, si una persona vivirá un día más, ese día debe ser el mejor de su vida. Así es. ¿Qué otras frases usted practica, usted mismo practica y también le dice a los demás? ¿Qué otras frases en estos 32 años de experiencia como médico? Bueno, algo que siempre, y se los digo a mis pacientes, es que hay que quitar los estereotipos del envejecimiento. Cuando nosotros decimos vejez o decimos envejecimiento, tenemos el falso estereotipo de que es una persona enferma, triste, improductiva, sin ambiciones y sin perspectivas hacia el futuro. Eso es falso completamente. El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad. Hoy más que nunca podemos estar seguros que podemos tener una vida y un envejecimiento saludable y que podemos llegar a etapas más avanzadas que antes nuestros familiares o nuestros asistos no podían llegar. Hay quienes me dicen, no, doctor, es que mire, yo tengo 90 años y estoy muy bien. Sí, pero podría estar mejor. Y si nosotros hacemos lo que se dice ahorro en salud, obviamente desde la juventud, pues vamos a llegar con muy buenos bonos para tener un envejecimiento saludable. Cuando se dedica a la medicina, pues todo el tiempo se trata de servir a los demás. Su profesión es completamente servicio a los demás. Es difícil hablar de usted. Personalmente sí. O sea, pero no soy una persona que hable mucho de mí, ¿no? Este, no... ¿Qué le gusta de usted? ¿Eh? ¿Qué le gusta de usted? ¿Por qué cuando lo invitamos, porque estamos reconociendo 32 años de pasión en la profesión? Ajá. ¿Por qué dice, sí? Este, sí hay que reconocerlo, porque han sido 32 años muy valiosos. Sí, afortunadamente yo tuve la dicha de poder encontrar una profesión y dentro de esa profesión, que es la medicina, un aspecto muy particular y es tratar con los ancianos. Tratar con los ancianos es fascinante, ¿no? Son historias de vida, son novelas. Y completas. Son completitas, ¿no? Hay pacientes que van a sus citas y le digo, oiga, este, pero no le puedo cobrar la consulta, porque se nos vino a platicarme, ¿no? Y hay esa necesidad también de muchos pacientes, porque el geriatra no solo toca el aspecto médico y de salud. Claro, eso es importante. Pero los otros aspectos, tanto emocional, de aspiraciones, la fortuna de que nos confíen, a veces hasta casi como su familia, ¿no? Y yo, doctor, vengo a que me diga, fíjese que estuve pensando esto, ¿usted qué me aconseja, no? Le digo, yo no le puedo aconsejar, pero yo le puedo dar mi opinión, ¿no? Y seguramente esos pacientes salen contentos después de charlar con usted y hay un reconocimiento como el que esta mañana le tenemos aquí en Revista Jalisco. Ah, pues muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario. Reconocimiento por estos 32 años en el ámbito de la medicina y lo que ha dejado para Jalisco. Muchas gracias. No, al contrario. ¿Muchos alumnos? Sí, afortunadamente cada vez hay más alumnos en geriatría. Muchas gracias. Pues con esto terminamos. Mañana platicaremos de qué tan bueno sería para México una segunda vuelta en los procesos electorales. Esto lo platicaremos mañana con académicos de la Universidad de Guadalajara, Trini. Así es, los esperamos en punto a las 9 de la mañana para que nos acompañen. Y a las 8 de la noche, los espero, por supuesto, en Noticias de Verdad. Ahí te vemos. Hasta mañana. ¡Gracias por ver el video!